Y el otro partido, el Lens, igualó con el Troye, 2 por 2 y definición por penales. Atención, Cyril Rol empezaba dándole la victoria parcial al equipo del Lens. Muy buena definición, nada puede hacer el arquero Tony Herculebis. Y después las cosas se iban a igualar, dos veces estuvo en vendaje y dos veces le igualó el equipo del Troye. Rafi Saifi, gran remate al ángulo, implacable y inatajable para Guillaume Huarmuz. Y de esta manera parecía empate sellado. Sin embargo, otra buena acción en el área. La pelota que le queda un tanto de casualidad y un poco por buscarlo y buscarlo. Antoine Siberski para poner las cosas 2 por 1. Y en el minuto 88 a 2 del final, otro remate cruzado, Zeldarjan Kukic colocó el 2 por 2. Definición por penales y el equipo de Esteban Fuertes que se queda afuera de la Copa Francia. Su equipo terminó cayendo 5 a 3. Mala definición desde los 12 pasos y el festejo entonces del equipo del Troye. El Vichy Fuertes no llegó a patear penales porque fue reemplazado en el minuto 66.